El cuerpo de un hombre sin vida que presentaba una herida por arma de fuego fue localizado en su domicilio ubicado en la colonia Rancho Santa Rosa, esto a unos metros de la carretera que conduce la tenencia del Sabino al oriente de la ciudad de Europa. No se reportaron los generales del difunto, pero se detalló que tenía 48 años de edad y que fueron sus familiares quienes encontraron su cuerpo cubierto de sangre en su casa en la calle Norte, por lo que solicitaron ayuda al servicio de emergencias vía telefónica y unos técnicos en urgencias médicas se constituyeron el sitio donde se confirmó el deceso. El sitio fue resguardado por elementos de la Policía Michoacán para que posteriormente el personal de la Fiscalía Regional se encargara del peritaje. Los primeros indicios señalan que pudiera tratarse de un suicidio, pero serán las autoridades correspondientes las que determinan la causa real del fallecimiento mediante los estudios forenses que ordena la ley.